Volveré a sonreír El tema de volveré a sonreír es un tema que habla de amor como la mayoría de los temas que compongo es un tema que habla de guardar una esperanza de tener siempre la esperanza de que lo que un día fue bonito y pasó puede regresar y puede volver a ser feliz y puede volver a sonreír igual como eras antes siempre hay que guardar la esperanza y la fe de que la vida puede ser igual como era antes entonces nació este tema que se llama Volveré a sonreír una composición pues mía que la llevamos a producción la llevamos a producir y quedó muy bien lograda queríamos reflejar en ese tema lo que decía la letra queríamos reflejar lo que la canción habla habla de esperanza habla de tener fe en lo que esperas de la vida y pues quedó muy bien producida quedó con un ritmo muy alegre con un ritmo bien prendido con la banda sinaloense pero con otro ritmo no es un ritmo tradicional de banda sinaloense mucha gente lo ha comentado y lo ha dicho que en ese tema Volveré a sonreír quedó muy bien producido quedó muy bien hecho muy bien realizado con un sonido diferente a lo que es la banda sinaloense cuando lo escuchan dicen que no es banda sinaloense pero si lo es los mismos instrumentos de la banda sinaloense al estilo de Julio Fierro y del equipo de producción de Julio Fierro quedó el tema de Volveré a sonreír Dime ¿Cómo te vas sin mí? Pues yo desde que te perdí ya no vivo y no puedo seguir así Dime si acaso quieres regresar ya estoy cansado ya estoy cansado de aceptar que sin ti nada es igual por las mañanas ya no miro tu sonrisa que me daba la certeza que el amor vivía aquí se ha ido perdiendo el aroma de tu cuerpo quiero regresar el tiempo para volver a sentir tu presencia que me da la fortaleza y si un día dices que regresas volveré volveré a sonreír oh 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 por las mañanas ya no miro tu sonrisa que me daba la certeza que el amor vivía aquí si ha ido perdiendo el aroma de tu cuerpo quiero regresar el tiempo para volver a sentir tu presencia que me da la fortaleza y si un día dices que regresas volveré a sonreír oh 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 volveré a sonreír oh 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 a sonreír a sonreír o a sonreír a sonreír o a sonreír a sonreír o a o a a Gracias.